...que ver con un supuesto adicto que fue detenido por los vecinos, don Oscar, un menor de edad, en Fernando de la Mora. Fue aprendido por los propios pobladores de esa localidad, luego de intentar robar una vivienda. El compañero Julián tiene más detalles. Julián, buen día. Santiago, compañeros, buenos días. Los vecinos del barrio Nanagua de la zona sur de Fernando de la Mora detuvieron a un menor de 15 años de edad luego de que éste ingrese a una vivienda con la intención de llevarse varios objetos de valor que estaban en el patio. Cuando el dueño se percató de lo que estaba ocurriendo, salió y pidió ayuda a los demás pobladores. Al darse cuenta de esto, el presunto culpable huyó del lugar sin llevarse nada, pero fue aprendido a varias cuadras por las personas que lo estaban persiguiendo. El supuesto autor, según los vecinos, lo mantenía en su sobra ya desde hace meses, por lo que esta vez se cansaron y ya no aguantaron la situación y lo redujeron hasta que llegue la policía. Respecto a este caso, estuvo hablando el comisario principal, Oscar Campuzano. Se trata de un menor de edad de sexo masculino, en donde la dirección Agustín Pio Barrio, casi teniente de Rivarola, zona sur de Fernando de la Mora, presumiblemente ingresó en un domicilio ajeno, armado con un arma contundente tipo hierro de un metro aproximadamente de longitud, y fue descubierto y flagrante por vecinos el lugar en donde procedieron a aprender a este joven.